Bueno, esta semana lo que te traemos es la hamburguesa mañanera Chequeate eso como se ve Vamos aquí a picarla, mira Eso va a ser para chuparte los dedos Ay papá Chequeate, chequeate Eso viene con todos los power La carne, el queso, la cebollita Salsa barbecue, tocineta y el huevito por encima Así que no te lo pierdas en charnecos Barbecue Grill Bueno, vamos a estar preparando la carne angus De un tercio de libra Y para los que se preguntan que angus puede ser la raza de la vaca Es una vaca negra que viene de Escocia Para que lo sepa papá Y los otros ingredientes principales Pues van a ser un huevito Se lo vamos a freír Y una lasca de tocineta Entonces también vamos a hacer una cebolla Y queremos lasca de cebolla Eso lo que vamos a hacer es que la vamos a picar de la manera que la estoy picando Para entonces, mira como va a quedar eso Poder ponerla en la parrilla Y aquí lo que vamos a hacer ahora es Vamos a poner la tocineta en la parrilla Empezar a cocinarla Va a botar mucha grasa Si tienen una botellita de agua Manténganla ahí por el ladito Por si acaso empiezan a subir la flama Y nada, este hamburger es 85-15, 85% carne, 15% grasa Yo prefiero usar este por ciento Porque el 80-20 contiene mucha grasa Ahora lo que hacemos es que adobamos aquí el hamburger con sal, pimienta y ajo Y échale bastante porque casi siempre se le va a quedar algo en la parrilla Entonces el truquito del día es que tienes que empujar el hamburger en el medio Esto lo que va a hacer es que va a contener ese jugo que el hamburger va a botar Y el hamburger no se te va a curviar Y así se puede quedar este plano en todo momento que lo vamos a cocinar Y ya tú sabes, le vas a echar adobo por ambos lados Ahora lo que vamos a hacer es que las cebollas que ya habíamos picado Pues esas las vamos a poner aquí en la parrilla también Para empezarlas a cocinar Y esas también le vamos a echar sazón por ambos lados Lo que estoy usando es sal, pimienta y ajo Pero si quiere usar otra cosa, otro sazón en confianza Lo que usted prefiera Bueno, ya llevamos como algunos 10 minutos Y lo que vamos a hacer es chequear que no haya nada pegado Chequear la carne y chequear las cebollas Y lo único que va a hacer es lo que estoy haciendo ahora mismo Solamente darle un poquito para que se despeguen Y tras un sartencito para empezar a hacer el huevito frito también Ya le eché la mantequillita y verás Ahí está el huevito frito Y nada, lo vamos a dejar ahí por un par de minutos Bueno, ya han pasado 13 minutos con la carne Y lo que quiero es que ustedes vean más de cerca Cómo es que funciona esto de los hoyitos en el medio Eso lo que hace es que el jugo de la carne se queda ahí Y así al final pues lo que vamos a tener es una carne bien jugosa Ya ustedes se van a darle cuenta de lo que estoy hablando Y las cebollitas pues ya están listas por un lado Y con mucho cuidado vamos a cogerlas, vamos a virar Hay veces que virándolas se pueden despegar Y lo que va a pasar es que se te van a ir por la parrilla para abajo Así que si necesitas algún otro tenedor o algo, cuchara Pues úsala también para que no te pase Bueno, ahora llegamos 18 minutos haciendo la carne Y como puedes ver ya la clara de huevo ya está cocida Eso ya está listo para sacar Queremos que la yema todavía esté blandita Eso está perfecto, mira para allá Bueno, aquí la parrilla me está dando las señales ya de que vire la carne Eso vamos a hacerle caso y vamos a virarla Lo que estamos buscando es un término medio, medio cocido Eso es million, million huevo Si te gusta la carne más cocida Pues ya se sabe que lo que tienes que hacer es dejarla ahí más tiempo Ya una vez viramos la carne Pues ahora vamos a ponerle las cebollitas por encima Puedes hacerlo de dos diferentes maneras O se la pones completa O empiezas a básicamente así mismo con la mano A despegarla Ve como estoy haciendo la despega Y así para cuando te la estés comiendo Pues no esté toda compactada junta En mi caso pues a mi esposa le encanta así Y pues vamos a hacérsela así para complacerla Pero la pueden tratar de las dos diferentes maneras Depende de cómo la prefieran Si les encanta la cebolla de esa manera o no Si no hasta uno o dos lascas solamente le pueden poner Y ahora lo que hacemos es que al mío yo le voy a poner salsa barbecue Para que así empiece a caramelizarse Y si quieres salsa de ketchup Pues hacer lo mismo con el ketchup O cualquier otra salsa Y entonces rapidito lo que hace es que le pone los quesitos Y vamos a cerrarle la tapa a la parrilla Para que con ese vapor ya mira como queda eso El quesito ya derretido Eso es lo que crea el vapor Y ya de aquí esto está casi listo Lo que hacemos es que ponemos el pan también Vamos a ponerlo aquí para que se empiece a calentar Y esto está casi listo Esto va a quedar de foto mira de show Mira vaya como se ve ese queso derretido ahí Y vamos a empezar a montar aquí el hamburger A sacar la carne Para ponerla en el pan que ya tiene mayonesa Y lo que hacemos es que las dos lascas de tocineta Que habíamos hecho anterior Pues se las ponemos aquí por encima Y no se puede olvidar de huevito frito que habíamos hecho Lo que pasa es que es bien importante No vayan a romperle la yema ahora Ya que está todo listo Y mira como se va a ver eso De fotografía era para allá Miren bien de cerca esa carne Bajo de la carne como se ven esos jugos de la carne Por eso es que le hicimos los joyitos al principio Esa carne está jugosa Y mira eso quedó de fotografía Ahora vamos para la parte del mundo está esperando Mira mira en cámara lenta hay que ponerlo Mira para allá Eso va a ser para chuparse los dedos Qué clase abusador Mira ahí va a tener Un poquito de salado El bacon El dulce de la cebolla Del barbecue Y cremoso de huevito Mira Eso quedó a otro nivel Mira para allá Hasta hambre me dio a mí Mira y lo podemos complementar Con un jalapeño lleno de queso crema Envuelto en tocineta Ay papá Eso ya tú sabes lo que tienes que hacer Si te gustó el video Dale like Compártelo Suscríbete Y así vas a poder ver Más videos como este Solamente en Charnecos Barbecue Grill Barbecue Grill Barbecue Grill Barbecue Grill Barbecue Grill Barbecue Grill Barbecue Grill